Otro de los jugadores que integró el glorioso plantel en 1997 fue Manuel Marengo. Manuel, ¿qué recuerdos de esa campaña de la Copa de Libertadores del 97, Manuel? ¿Dónde tú fuiste uno de los integrantes también ahí en la defensa? Los mejores, por la calidad de jugadores que había, muy aparte de calidad de jugadores, calidad de personas, ¿no? Que eran todos, un entrenador que nos trabajó mucho, un asistente como es Marc Arianzo, un asistente de Mosquera. Entonces, el mejor oficio me daña, entonces, muy bonitas anécdotas que hemos vivido en el pasado, pero maravillosos momentos. Ese partido en Liniers cuando ganamos fue el inicio de que podíamos llegar a la final, ¿no? Sí, seguro que sí. Fue un partido bastante duro, pero donde a Dios gracias pudimos conseguir resultados que nos permitan seguir avanzando. Y esa final ahí en Belo Horizonte, ¿no? Donde estuvimos a un paso. Sí, definitivamente que sí, pero bueno, lamentablemente no se nos dio, pero igual terminamos tranquilos porque pusimos todo de nosotros. Todo el esfuerzo, todo el agarro, todo el honor para, dentro del campo, como te voy a repetir, lamentablemente no nos alcanzó. Y la de plata, ¿no? Para el Perú. Exactamente. Manuel, a nombre de los hinchas de Sporting Cristal que agradecen y recuerdan tu paso por Sporting Cristal como su campeón de las Libertadores, solamente nos queda regalarte esta colección de DVDs, 6 DVDs de la Copa Libertadores, Manuel, con mucho cariño. Muchas gracias. Gracias Henry, gracias a tu persona, gracias a toda la gente de Sporting Cristal por este gran detalle. Manuel, acá mira, puedes ver esa foto quedó para el recuerdo ahí en Liniers, ¿no? Con Charapa, tú y Adelán Sorno Más, ¿no? Sorno Más, es verdad que sí. Les agradezco por este detalle y gracias a toda la gente que aún se acuerda de esos momentos tan importantes en nuestra vida. Muchas gracias Manuel, suerte en Cristal.